Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo video. Soy Ada, maquilladora, abogada y un poquito más. Y estamos acá para pasar buenos momentos. Bueno, les cuento. Yo tengo la Rude Cosmetics, las originales de esta colección de lingerie, la Naughty Nights, la Romantic Nights y la lingerie, esta que es Will Nights, la verde. Bueno, en once conseguí de estas dos imitación. Les voy a mostrar estas dos. Bueno, evidentemente, hoy vamos a estar maquillándonos con la que tiene más colores, que es la lingerie Naughty Nights. Y después vamos a ir, vamos a suacharla, vamos a ver qué diferencias hay. Esta es la imitación y esta es la original. Después, ustedes ven en la página de Villa Clara, que es donde compré las originales, que creo que queda en Córdoba. Siempre me confundo con los pinceles Belli, si están en Córdoba o en Mendoza. Entonces creo que está en Córdoba. Bueno, y esta es la original. Bueno, la original quizás en esta, en la... Que le tuve que poner una ahí. En la imitación vemos que el verde está más... O sea, los colores de la última hilera es azul, Rosita respeta, el verde este está más pigmentado y el último ya es como un color guinda. En la anterior, en esta de acá, vamos por la segunda, verde, acá en la original es más violeta, este más azul, el naranjita está bien y el amarillo parece más pigmentado el del original. Después, la azul igual, la naranja igual, la celeste en la original es más celeste, en este es más verde y en esta termina un azul y en este un violeta. En la última hilera, esta es un naranja más claro, este más oscuro, amarillos de distintas tonalidades y dos rosas bastante parecidos. Quizás en la imitación es más fucsia. Bueno, vamos a hacer... Las vamos a mezclar para que no se puedan ver. Y vamos a hacer un maquillaje de un lado con la imitación y del otro lado con la original. Y bueno, más o menos... Con distintos colores. Yo no los voy a decir los colores. Están iguales, con los mismos nombres. Make up with attitude, rude. La diferencia es... Vamos a ver en distintas, ¿no? En la imitación al rude aparece así, miren, ahí. Y en la original, el rude aparece con una R mucho más grande. Después, en la parte de afuera, la original viene con un numerito, 87905 acá. La imitación no lo trae. El rude también, en la original, es más grande. Y este es distinto. La rude esta, original, viene con esto que es labradito. O sea, tiene una textura. Después, Deligerite Colors está igual. Naughty Nights. Y bueno, y el dibujo... Bueno, el dibujo está cambiado. La imitación tiene un hermoso almohadoncito acá atrás. Y este tiene un almohadón redondito. Distinto almohadón atrás. Ahí lo ven. Atrás. En la original. En la original los colores son estos. Y acá, en la imitación, respeta los colores que trae. Son distintos. No son iguales. Vamos a ver. En la primera hilera están casi iguales. En la segunda, la imitación trae un verde más oscuro. En la tercera hilera, la segunda, la original es un violeta. En esta no es un violeta, es un color más oscuro. En la tercera, en la tercera hilera, queda ahí. En la imitación, es menos vibrante el amarillo. En la original es más vibrante. Y después tenemos, en la última hilera azul, más blué, más clarito, más oscuro en la imitación. Un bordeaux choker, en la imitación, es como un marrón muy oscuro. Un verde y casi igual. Y la última, French Kicks, en la original es un rojo clarito. Y acá vendría a ser como un bordón muy, muy oscuro. Bueno, vamos así a cambiarlas y vamos a empezar a hacer el maquillaje. Vamos a poner, espero que estén todos bien. Estoy muriendo acá de calor con las luces. Pero ya vengo. Voy a poner un poquito el ventilador. Por más que ya estamos en... Ya vengo. Bueno, aproveché y les cuento la imitación. Me salió 600 pesos en Casa Andy. Y recién entré en Google a Bella Clara y está 2.600. Una paleta de Lingerie. De la colección esta de Lingerie. Bueno, vamos a ver... Vamos a ponernos corrector. Después nos vamos a hacer... Importante, vamos a ver cómo se comportan, cómo pigmentan. Buscando esto. Sí, precio, calidad. Se lo recomiendo. Para las que tienen el párpado muy graso, como es mi caso. Y también lo puedo usar diluido con el basis. O con otro diluyente. Pero bueno, yo tengo el basis de Crayolan o con el Dermablend. Crayolan está en 11. Estas sí son cosas que valen la pena. De paso, le tapo algunas. Tengo imperfecciones por todos lados. Pero bueno. Vamos a poner un poquito de corrector acá abajo. Este tiene mucho pigmento. No va para que yo lo use como... Porque me va a marcar mucho. Pero como voy a poner sombra abajo... O por lo menos lo voy a intentar... Como para que se adhiera mejor la sombra. Voy a poner apenitas ahí. Espero que estén bien. Y bueno. Vamos a empezar con... Yo voy a limpiar con rollo de cocina. Como siempre hago. Maquillaje tranqui, sencillo. Vamos a cambiar. Las paletitas. Lo que pasa es que ya no tengo tantas cosas que puse acá. Eso que es una mesa gigante, pero igual. Sí, por más que esté fresquito, las luces dan calor. Vamos a ir acá a la parte de... A ver, un poquito de oscuridad. Con un color... Vamos a ver... Es un maquillaje que a mí me gusta mucho. Saben que me gustan mucho los rosas. Y bueno, es lo que me tira. Y bueno. Vamos a ir por ahí. Acá voy a poner un poquitito... Hago como un pequeño delineado. Tampoco voy a tardar mucho porque... Es apreciar. Vamos a usar... Como les puedo decir... Varias. Así lo máximo posible. Limpio. Enrollito de cocina. Y bueno. Y vamos a hacer acá también... Un poco... Siempre... Acordicen de descargar, pero igual. Si me ensucio, yo todavía no hice... La piel, así que no hay problema. Bueno, vamos a tomar un color fucsia. Es el color que a mí me gusta. Vamos a hacer fucsia. Y le podríamos poner un verde. Y sí, ¿por qué no? Vamos a hacer acá... No hago ni corte con la crema... Porque ya eso lo vi tanto que ya... Es como mucho... Bueno, limpio. Con rollo de cocina. Ahí están. Ahí están. No puse... No puse... Vieron que generalmente sellamos el corrector. No puse... Sellamos con una base clarita. Pero justamente para que pigmente más... No lo puse. Bueno, en lágrimas no tenemos nada para iluminar. Después lo vamos a iluminar con otro color. Y me voy a ir por... Ya este color es hermoso. Lo vamos a ir después por un verde. Yo me... Lo que hice en este... El verde me gusta con el rosa. Medio separadito. Separadito, sí. Ahí. Que no toque mucho. Porque, bueno, no son... Tendría que haber puesto... Uno que no haga tan... Bueno, pero queda lindo. Ahí este verde... Que es el sensatión. Hacer así. Limpio. Tomo el sensatión de la otra paleta. Bueno. Te pigmenta más. A ver. Sí, bueno. Bueno, así... Queda lindo. Rosa y verde. Son colores que levantan mucho. O sea, a mí el verde ahora... No me gustaban los celestes. Antes empecé a usar celeste. Me gustan. Es como todo. Cuando uno sale un poco de la zona de confort... Es como que le empieza a gustar un poco más algunas cosas que antes no... Como que... Yo... Creo que... Vuelvo al sensatión del otro lado. Es como que... Es como que... Yo creo que... No sé. Desde los... No sé. Siempre me maquillé en marrones. No había nada que otro color que no sea marrón. Bueno, vamos con una blender. Bueno, con un pinito así. Tiramos hacia arriba... Suavecito, suavecito. En sí, acá no va a haber transiciones. Es como si hubiera hecho un catcris, pero para no hacerle con la crema ni nada. Lo hacemos así. Tipo... Y arriba... Vamos a poner... Un amarillito. Ahora vamos a limpiar este. O seguiríamos con... Y se podría ir a un azulino, ¿eh? Un celestito. Sí, sí, sí se puede ver. Vemos... Después limpiamos ahí. Limpio. O sea, para usar muchos, muchos colores. Ahí está. Por lo menos tres. Están. Ahí. Ahí. Para eso sirve ponerse la cinta. Bueno, abajo vamos a ir con un color... Hubiera quedado, lógicamente, más vibrante si yo me hubiera puesto... Hubiera hecho el cat y arriba. Pero estos son mate. No tienen nada de satinado. Así que es muy tranqui todo el delineado y todo lo que se puede hacer. Bueno, vamos a un azulcito para la línea de abajo. Lo voy a limpiar. Después, lágrimas, ven lo que les digo ya. Vamos a ver si tengo una brocha limpia. Como puse un poco de ese corrector que es alto que hay que... Ya me está marcando. Entonces, cuando me está marcando, tomo un pincel o con los dedos y ya lo saco rápido. ¿Por qué? Porque estos se tienen que sellar... Perdón. Vamos a sacar acá. Tomar el submit. ¿Por qué? Porque ahí hace, si no, arruguitas. No, arruguitas pliegues. Que bueno. Nunca lo hago, pero dije esta vez que estamos probando... Ahí podría ir un amarillito o... Ah, ¿por qué no? Acá... Pero no me gusta el amarillo. Vamos a ir por un color... Vamos a retocar un poco el rosa. Ahora vamos a ir con el verde. Vamos a tomar esta, la limpio. Pero ya con el blender me voy a ir ahí al verde. Verde muy, muy bonito. Limpio. Tomo el otro verde que es Sensatio. Y tomo el limpio. Tomo el celestito o submit. No, tomamos con color... Vamos a ir al Hispanic. Un celestito mejor. Ahí, para que no quede tan... El submi lo pusimos afuera. Limpio. Y vamos al Spank. Vamos hasta arriba porque después la iluminación en esa parte... Vamos a limpiar con corrector. Y bueno, ahí estaría un make-up. No tuvo caída en ninguno de los dos lados. Esto es como cuando limpian las cejas. Yo pongo acá mucho porque acá siempre tiene que tener luz. Listo. Listo. Ahí que quede la formita. Y paso un blender. Como para que... Está limpio igual. Ahí, como para que me quede más definida la formita. Lo tipo banana. Es lo que se llamaba antes. A la forma esta de maquillaje. Que ahora también se usa. No es un maquillaje glam. Sino banana. Ahí está. Con distintas capas de colores. Clarito. Blanco. Vamos a después poner el iluminador en este caso. Porque no veo. Pero bueno. Ahí tienen el maquillaje. Para que lo vean, ¿no? Para que tengan una idea de... Vamos a poner uno blanco. Iluminador de tejar. El 04 viene también en otro color. Limpiamos. Acá sí. Lo voy a hacer medio ochentoso. Pero... Me ha quedado... No quiero que me quede con un pedacito. No quiero que me quede ese azulino ahí. Se lo limpiamos con un... Saca un pedacito de rollo de cocina. En sí. Lo ideal es hisopo. Pero bueno. Tengo hisopos. Pero no soy de... Traer mucho a la mesa. Ahí. Y bueno. Este es el maquillaje. No sé. Me hago la base. Si quieren me lo hago acá. Me puse... Lo único que tengo puesto. Lo voy a hacer con Bitacolor de Cryolan. Es una base. Precio, calidad. No sé qué precio tendrá ahora. Pero bueno. Esto te dura... No sé cuánto. Más de un año. Es una barbaridad. Es un toquecito. Esto ya es mucho. Esta es una base que... La pude probar en el estudio de Gervasio. No sé si va acá un poquitito. Así. Que la trajo de España. Todavía no estaba acá. Impresionante el poder cubritivo. A mí me gustan las bases todo limpio, ¿eh? Cubritivas. Bueno. Puedo hasta cubrir la ojera. Me la pongo en distintos puntos. No con una sola mano. Porque con la otra... Me voy. Miren lo que es. Miren lo que es. Una barbaridad. Lo que se estira esta base. El uso de la brocha. En una piel tan sensible como la mía. Salvo la brocha de Makeup Supplies. Que el maestro Gervasio denominó como la esponjita. Salvo esa puedo usar porque va a toquecitos. Entonces, bueno. Esa va bien. Pero después... No. Porque... Exacerba... La rosácea. Entonces yo prefiero... Lógicamente... La esponjita... Humedecida. La más natural. En sí. Hasta con el calor de los dedos. Actualmente, bueno. Para maquillarnos. Usamos una brocha. En todos los estudios la esponja no existe. ¿No? Pero... Así. Refresca. La pueden humedecer con tónico sin alcohol. El tónico no puede tener alcohol. Aunque tengan una piel muy grasa. Esto es más que todo para sacar el excedente. Ahí. Ahí. Y ya me pongo... Espero tener acá el polvo para sillar. Digamos que si no tengo el polvo... A mí me gusta siempre el polvo volátil. Porque es más natural. Me gusta más. Pero bueno. Si no tengo polvo volátil... Lo que sea. Acá tengo el del mal gasto. Lo vamos a usar. ¿Qué usas o no? Está usando el de tejado. Vamos a ver. Este... Desde acá. Ilumino hasta acá. Igual en sí. Este... Video. Se trata de... Ver la pigmentación. Primero tengo que sellar. Porque salgo los iluminadores líquidos. Pero en pieles muy grasas. Hay que sellar. No queda otra. Lo voy a sellar con este. Este es compacto. Queda más acartonado que la verdad que el otro. Pero... Yo tengo piel muy grasa. Miro para arriba. Cuando estoy sellando la parte de abajo. O me pongo así. Se usa mucho sellar con cisne. Con un cisne grande. Tipo triangular. Por ejemplo. Que vende crayola. La nata chanina. Es un cisne enorme. Entonces. Es lo que ahora se usa. No sellar con brocha de polvo. De paso. Sello los labios. Porque así. Me va a durar mucho más. Después el labial que me ponga. Bueno. Me hago fuera de cámara. Miren bien. Cuál les gusta más. Me hago fuera de cámara. Pestañas. Así nomás. No tardo mucho. Volví. Y bueno. En la cara. Me puse bitacolor. De crayolan. Tapé ojeras. Me vieron todo. No usé tapa ojeras. Un arito ahí. Peinadito. No me recojo mucho el pelo. Para que no se me arruine tanto. Así que estamos en familia. Quedamos ahí. ¿Qué hice? Me puse pestañas postizas. Labial de Fenty Beauty. Recomendado por Maxi. Gracias Maxi. Porque no los conocía. Son excelentes. Pestañita postiza. Bueno. Entonces. Siempre lógicamente sale mejor este lado. Porque es el que recibe más luz. Vamos a poner igual las luces. Ahí está. Es el que yo más uso. Bueno. Acá quedó. Yo la verdad no veo mucha diferencia. Bueno. Este es el lado que usé en los originales. Y este lado. Usé la imitación. Con las pestañas. Lógicamente se cubre. Pero ustedes las estuvieron viendo. Les digo. Vamos a ver si podemos. No sé si llegaremos. En este video a hacer. No. No voy a llegar a hacer. El swatch de las dos paletas. En el próximo video se los hago. Para mí. Y con el precio que les dije que sale la original. Y la otra 600 pesos. Ni loca. Volvería a comprar la original. Esta es una paletaza. Vamos a hacer los swatch. Para que lo vean. En un brazo. Los originales. Y en otro brazo. Que lo voy a hacer ahora. Después. De este video. Bueno. Me hice los contornos con la Cheek Place. Usando también este rubor. De la Cheek Place. Es algo que ya adopté. Gloss. De. Hydraet. Un poquito. Usé este de tejer. Y un poquito. Este. Lógicamente. Esto no va a quedar así. Porque ahora viene el glitter. Pero bueno. Espero que. En el próximo video. Les hago los swatch. No lo vale. Para mí. Y eso que no usamos todos. Los. Los colores. Los van a ver en el swatch. Y ahí sí. Es mucha la diferencia. De presión y hablar. Y yo lo compré. Porque. Lo regaló mi marido. Y bueno. Me regaló. También lo hace fantastic. Que si la consigo en once. Vamos a hacer el dupe. También vamos a hacer. El dupe. La imitación. Esto ya lo tengo preparado. Porque esto también es. Carísimo. No sé cuánto puede estar. Ahora. Pero bueno. La Kat Von D. Original. Y su dupe. En Makeup Revolution. Que es esta. Cuando las veamos. Van a ver que. No vale la pena. Gastar. Y vamos a ver. Cuánto sale una. Y cuánto sale la otra. Es una diferencia. Atroz. Por eso. Yo primero compré. La de Makeup Revolution. Pero bueno. Pensé que. No, no, no. Nada que ver. Bueno. Si les gustó hasta acá el video. Déjenme like. Suscríbanse. De. Y. Lógicamente. Estamos acá. Con todos mis amores. Terraza. Terraza. Nunca. Sótano. Y si hay sótano. Anclaje. Bueno. Besitos. Para todos. Y seguimos con. Ahora ya. Me pongo a hacer los swatch. Así ya queda seguidito. Después de este video. Si Dios quiere van a venir los swatch de las dos paletas. Después vamos a seguir mirando la otra paleta. Pero evidentemente. La luz. No me di cuenta de ir más de un lado que del otro. Pero están muy muy parecidos. Les digo que el verde. De este lado pigmentó mejor. El de la imitación. Que el verde. Original. Ya lo van a ver en los swatch. Acá es. Yo no la volvería a comprar. La tengo. Bueno. Listo. Ya fue. El mal gasto. Besitos.